Bienvenidos amigos de Somostrada en algún nuevo video más. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las razones por la cual no soy rentable en opciones binarias. Es que si todavía no eres rentable en opciones binarias, no te vayas a perder de esta serie de videos que hablaré en detalle por el cual yo no fui rentable en opciones binarias. Es que estoy seguro que más de alguno va a llegar a la rentabilidad. Es que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! Y todo lo que yo he cambiado para alcanzar esa rentabilidad es que se las iré mostrando paso a paso en una serie de videos a partir de este en donde vamos a hablar de la diversificación de activos. En el que vamos a desglosar el porqué es que de esta manera nosotros perdemos menos dinero. Es que evita amigo trader de no caer en estafas ya que hay muchos videos de que te hablan de señales o de que te muestran de que son muy rentables ganando altas cantidades de dinero para que tú te inscribas o te agreguen en un WhatsApp o en un Telegram para recibir señales de pago. Es que no vayas a caer en estas estafas porque la mayoría de veces este tipo de señales son muy malas. No es que aprendes poco a poco a alcanzar esa rentabilidad que tú necesitas. Y para esto es que han nacido esta serie de videos que te los voy a compartir a partir de este. Es que no te los vayas a perder. Aquí nos encontramos viendo el gráfico de la estrategia que nosotros hemos estado manejando últimamente que se llama estrategia ventador. Si no la has visto la puedes ver en el enlace que te voy a poner en este momento aquí arriba y para que tú la chequees si te parece. Y uno de los principales tropiezos que he tenido para alcanzar la rentabilidad es la diversificación de los activos. Y eso consiste en operar en varios activos, no solo en uno. Y así diversificar la operación del monto de que voy a efectuar en cada operativa. Es decir, si yo abro una cuenta con 10 dólares no voy a hacer una operación de 10 dólares con la esperanza de duplicar y duplicar y duplicar sin poner en cuenta el riesgo que corremos cada siguiente operación de perderlo todo. Para manejar el riesgo lo que necesitamos es diversificar estas operaciones y hacer varias operaciones con un monto más pequeño y en diferentes activos. Así como por ejemplo en las divisas nunca voy a hacer una sola operación solo en el euro dólar, sino que también en la libre esterlina, en el dólar nece holandés, en el dólar australiano, en la moneda canadiense, en el yen. Entonces de esta forma diversifico las operaciones, la cantidad en el cual yo estoy dispuesto a perder para que si alguna más de alguna voy a salir en pérdida como también en ganancias. No va a ser que voy a perder una operación y voy a perder todo el capital, de eso no se trata. Se trata de llevarlo todo bajo control, va a minimizar el riesgo de pérdida. De esta manera lo diversifico en varios activos y en varias operaciones. Aquí tenemos el rango de las divisas donde aparece primero el dólar estadounidense, luego aparece el euro, luego aparece el yen japonés, después el dólar australiano. Esto es de acuerdo al porcentaje que más usan los traders para operar en las divisas. Y esto de luego sigue el dólar canadiense, el franco suizo, el yuan y el dólar nece holandés. Estas son las divisas que yo utilizo y sus pares en donde su porcentaje más alto y más utilizado es el dólar. Este es el ranking de las 10 monedas que más utiliza la gente y yo utilizo estas monedas también en sus pares. Aquí aprenderás la relación que hay entre estos pares de divisas. Vamos a irlas aprendiendo poco a poco, la relación que existe entre ellas mismas. Cuando hay una variación en una, hay en otra o hay pares que se comportan de la misma manera. Es que todo es parte de un indicador y hay que tomarlo en cuenta al final de tomar una decisión. Todo va sumando según la experiencia. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es que yo me organizo en las monedas que están en el ranking de operaciones a nivel mundial. Las primeras nueve utilizo yo, empezando con el euro dólar, que sabemos que la mayoría de personas opera en el euro dólar. También utilizo el dólar frente a la libra, el dólar frente al dólar australiano, el dólar frente al dólar nezo holandés, la moneda de Canadá frente al dólar, la libra frente al euro, el franco suizo frente al dólar, el yen frente al euro y el yen frente al dólar. De esta manera los tengo yo organizados, estos nueve pares de divisas que se trabajan en Forex. Estamos en una, en MetaTrader 4. Para hacer un análisis de subida o bajada, utilizamos estas divisas. Es que me han dado muy buenos resultados no poner todo mi capital en un solo activo, sino que en varios activos, dividido ese capital en cantidades pequeñas, como ya les había explicado. De esta forma evito perder el total de, de toda la inversión, de todo el capital y lo diversifico. Es que esta es una de las cualidades que yo he venido desarrollando conforme el tiempo, de utilizar de esta forma el trading y aplicarlo a opciones binarias, de no usar solo un activo, sino que diversificarlo. Es que si tu quieres ver como hago esta operativa, he hecho un nuevo canal, donde solo opero opciones binarias y estas son todas las operativas que he estado haciendo en los últimos días. Y donde podrás ver como aplico esto que te estoy diciendo en cada video y me está dando muy buenos resultados. Es que no dudes de darle una chequeadita por acá y en el próximo video vamos a hablar de las emociones, de cómo aplicar cero emociones en cada trader. Y de esta manera no te afecte en tus operaciones. Es que no te lo vayas a perder. Es que nos vemos hasta el próximo video amigos traders. Chau!